Ahí tienes una persona con una silla de ruedas, esperando a retirar su entrada, realmente esto es un bochón, es una vergüenza. Hola, ¿qué tal tu nombre? Mariano, ¿cómo estás? Bien, Mariano, ¿hace cuánto estás esperando? Llegamos recién, acá con mi peramigo llegamos recién, y no pasa nada. ¿Y qué te pasa cuando ves esta cola tan larga, gente con discapacidad también? Yo te puedo decir que llevo años así, y te pasen por todos lados, y uno ya, como que viene a tirarse a la pileta, a ver qué pasa. Con paciencia, la verdad. Y es arriesgarse, porque no te dicen nada, no te apoyan, no te guían, te mandan, te dicen, hacé lo que vos puedas. Ningún organizador te indicó nada. Mirá, yo acabo de llegar, ahora vamos a ver qué onda, estoy pidiendo la situación a ver qué ocurre. Bien, ¿y qué pasa? No, yo también, recién nos encontramos acá arriba, yo de Pilar. ¿De Pilar? De Pilar. Bien. Y entonces, de casualidad fue, porque yo ya había parado en Saavedra, acá en Puente Saavedra, me llamaron, me mandó un mensaje, me abrió, me entregó, entré, 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 entré a San River. Mandate a la cancha, porque esta está más cerca. Y yo, bueno, dale, listo. La ilusión de ver a la selección, pero con esta imagen, ¿no? De tanta gente esperando. Sí, no, la verdad que sí, un desastre total, porque aparte ya alguna vez, bueno, el domingo pasado hubo el Superclásico, quisimos entrar, no pudimos, hicimos el imposible. Y no pudimos entrar y no, nos rebotaron mal, mal. Así que bueno. Ojalá las consigan esta vez, muchísimas gracias, chico, suerte. No, pero gente que estuvo, estuvo chorroso, se le hizo ese carro. Y a ver el mismo estadio donde estaba desbordado de gente, en el Superclásico, y la culpa, vaya a saber de quién era. O sea, no importa absolutamente la mirada, hay policía de la ciudad, no tiene nada que ver, la policía de la ciudad. Pero nada que ver, hay de seguridad ahí, controlando. Pero fíjate que es un descontrol, o sea, nadie pone un orden, es una locura.